Bienvenidos de nuevo a la continuación de este ejercicio de efectos de las transacciones en la ecuación contable. En el video anterior llegamos hasta la transacción número 6, quedándonos una ecuación contable de activo 257 mil dólares, pasivo 152 mil y patrimonio 105 mil. Continuamos con la transacción número 7. Nos dice que se paga con cheque el recibo de energía eléctrica por valor de 2 mil 500 dólares. En el video anterior explicaba que cuando analizamos una transacción podemos preguntarnos si estamos recibiendo algo o si por el contrario estamos entregando algo. En este caso notamos que no estamos recibiendo nada, sino más bien estamos entregando un cheque. Para pagar el recibo de energía eléctrica. Cuando nosotros entregamos un cheque significa que estamos autorizando que se retire dinero de nuestra cuenta bancaria. Por lo tanto significa que nuestro activo se va a ver afectado y ese valor de 2 mil 500 dólares va a ir restando en nuestro activo porque es dinero que va a salir de nuestra cuenta bancaria. Así que el activo disminuirá por 2 mil 500 dólares. Ahora, ¿por qué estamos disminuyendo nuestro activo? Porque estamos pagando la energía eléctrica. Los servicios públicos como energía eléctrica, teléfono, internet, agua potable, etc. Se consideran gastos de un negocio. Un gasto es una salida de dinero que forzosamente tiene que hacerse para continuar con las actividades normales del negocio. Y es dinero que pues no lo volvemos a ver. Son salidas de dinero que se van y no vuelven. Así que, en este caso, el pago de la energía eléctrica constituye un gasto. Los gastos rebajan el valor de mis utilidades o ganancias. Y como recordaremos, las ganancias están en el grupo del patrimonio. Así que cada vez que nosotros registremos un gasto, vamos a afectar nuestro patrimonio y en este caso va a disminuir también. Bien, recuerden que en el video anterior también yo les mencioné una lógica a seguir. Lo que hacemos en el activo lo hacemos también en el pasivo o en el patrimonio. En este caso, activo disminuyó, entonces patrimonio también va a disminuir. Con esto, nuestra ecuación contable nos queda de la siguiente manera. 254.500 en el activo y eso es igual a 152.000 en el pasivo, ya que no cambió, más 102.500 en el patrimonio. Teníamos 105.000 pero disminuyó en 2.500 por el pago de la energía eléctrica, que es un gasto del negocio. La transacción número 8 dice lo siguiente. Se abonan 5.000 dólares del préstamo adquirido en el inciso número 2. Si nos vamos al inciso número 2, podremos notar que la transacción dice que se adquiere un préstamo bancario por una suma de 120.000 dólares. Cuando nosotros registramos esto, aumentamos el activo y aumentamos el pasivo. Por la razón de que al momento de adquirir una nueva deuda, nuestro pasivo aumenta. Pero en este caso, la transacción que vamos a realizar en este momento dice que del pasivo de ese préstamo que debemos, vamos a abonar la cantidad de 5.000 dólares. Entonces, ¿estoy recibiendo o estoy entregando algo? La respuesta es, estoy entregando dinero. Así que en este caso, nuestro activo va a disminuir porque estamos desprendiéndonos de dinero. ¿Para poder hacer qué? Para poder abonar al préstamo adquirido. Cuando nosotros abonamos a una deuda, nuestro pasivo va a disminuir porque significa que el valor de la deuda disminuye. Siguiendo de nuevo la misma lógica. Lo que se hace en el activo, en este caso disminuyó, se hace en el pasivo o en el patrimonio. En este caso, pues, afectamos el pasivo y también disminuyó. Así que mi ecuación contable queda de la siguiente forma. 249.500 en el activo. En el pasivo tenemos 147.000. Y en el patrimonio, 102.500. La suma de estas dos cantidades es igual al activo que tenemos de 249.500. La siguiente transacción dice lo siguiente. Se venden mercaderías a crédito por valor de 30.500 dólares. Anteriormente, en el video pasado, ya habíamos hecho una transacción de ventas. Así que ya sabemos que cuando se realiza una venta, aumenta nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque las ventas contribuyen a que nuestras ganancias se incrementen. Entonces, yo ya sé que esos 30.500 los puedo poner sumando en la columna patrimonio. Ahora bien, mencionaba también que siempre que se hagan ventas o compras de mercaderías, tenemos que fijarnos si las estamos haciendo al contado o al crédito. Al contado es pagando en efectivo. Al crédito es si las estamos vendiendo fiadas o si estamos dando algo para que nos lo paguen más adelante. En este caso, la transacción es bien clara. Dice que las mercaderías se están vendiendo a crédito. Por esa razón, significa que es una cuenta por cobrar. Todas las cuentas por cobrar representan un activo. ¿Por qué razón? Porque adquirimos un derecho de cobrar algo en determinado momento. Así que en este caso, como es un valor que vamos a cobrar en el futuro, nuestro activo va a aumentar por esos 30.500. Entonces, cada vez que alguien se endeude con nosotros, eso va a representar un activo y este va a aumentar. Las cuentas por cobrar aumentan el activo cada vez que alguien se endeude con nosotros. Así que la ecuación contable queda de la siguiente manera. Aumenta el activo a 280.000. El pasivo queda exactamente igual y el patrimonio aumentó también a 133.000 dólares. La ecuación, o mejor dicho, la transacción número 10, dice se paga con cheque la mercadería que se adquirió en el inciso número 5. Vámonos al inciso 5, donde dice se compran mercaderías a crédito por valor de 20.000 pagaderas en 30 días. Hicimos una compra y como ustedes pueden ver aquí, hay un pasivo de 20.000 porque fue a crédito. Ahora lo que estamos haciendo es abonando una parte, o mejor dicho, pagando completamente esos 20.000 dólares que debíamos. Como vamos a pagar con cheque significa que nuestro activo va a disminuir porque estamos entregando un valor que tenemos en el banco. Así que el activo disminuye en 20.000. ¿Por qué va a disminuir? Porque estamos pagando la mercadería que debíamos anteriormente. Cada vez que yo pago algo que quede debiendo, significa que nuestro pasivo va a disminuir. Por esa razón, esos 20.000 dólares van a ir restando en la columna pasivo. Mi ecuación contable queda de la siguiente forma. El activo disminuye a 260.000. El pasivo también disminuye a 127.000. Y el patrimonio pues se mantiene en la misma cantidad. Vamos a la transacción número 11, donde dice nos abonan 19.000 dólares de la mercadería vendida en el inciso número 9. El inciso número 9 registra una venta de mercaderías a crédito. Nosotros registramos los 30.500 como un activo porque es una cuenta por cobrar. Ahora en el inciso 11 se nos abona parte de esa cantidad que nos deben los clientes. Entonces, significa que vamos a recibir dinero. Vamos a recibir 19.000 dólares. Significa que nuestro activo va a sumar esos 19.000 dólares. Ahora bien, ¿por qué vamos a recibir ese dinero? Porque estamos cobrando algo que nos deben. Ahora bien, cuando cobramos parte de lo que se nos debe, las cuentas por cobrar disminuyen. Es decir, en este caso, estamos afectando dos cuentas de activo. Y tal como vimos en el video anterior, cuando afectamos dos cuentas de una misma columna, una va a tener que sumar y otra va a tener que restar. Así que en este caso, activo aumenta y disminuye al mismo tiempo. Aumenta por los 19.000 dólares que estamos recibiendo. ¿Pero por qué los estamos recibiendo? Porque estamos cobrándole una parte a un cliente de lo que nos debe. Al cobrarle una parte, tenemos que rebajarle esa cantidad. Así que ahora esta persona o este cliente nos debe menos. Por esa razón, aumenta y disminuye al mismo tiempo. La ecuación contable quedaría de la siguiente forma. 260.000 igual, porque 19.000 con 19.000 se cancelan. Y el resto de la ecuación también se conserva de la misma forma. La última transacción que tenemos para este ejercicio, dice lo siguiente. Un nuevo socio aporta 40.000 dólares en efectivo. Esto se parece a la primera transacción que hicimos, cuando el socio creó el capital del negocio. En este caso, alguien más se asocia con el dueño original y ofrece 40.000 dólares en efectivo. El negocio, en este caso, está recibiendo 40.000 dólares. Así que nuestro activo va a aumentar por esa cantidad. Y como es una nueva aportación, significa que vamos a afectar la columna patrimonio. Recuerden, todas las aportaciones se registran en patrimonio y aumenta esa columna. Así que, al terminar estas 12 transacciones, nuestra ecuación contable final queda de la siguiente manera. El activo queda en 300.000 dólares. El pasivo queda en 127.000. Y el patrimonio aumenta hasta la cantidad de 173.000 dólares. Como se puede observar, siempre la suma de pasivo más patrimonio debe ser igual al total del activo. Si sumamos 127.000 más 173.000, eso nos da un total de 300.000, que es la cantidad que tengo en el activo. Vean cómo en este ejercicio, si nos vamos al inicio de él, empezamos con 80.000 en el activo, 0 en el pasivo y 80.000 en el patrimonio. Desde un inicio, la ecuación contable viene cuadrada hasta el final del ejercicio. Si manejamos bien los criterios contables y entendemos bien la clasificación de las cuentas, nuestra ecuación contable siempre va a estar equilibrada. Y así terminamos este ejercicio de efectos de las transacciones en la ecuación contable. Posteriormente haré un video ya de registro de operaciones contables en el libro diario. Vamos a comenzar a ver partidas, cómo utilizar las cuentas, así que estén pendientes de un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!